Nos vamos hasta Diego Agüero, tenemos el móvil en vivo y en directo en esta jornada con toda la información en el instante. Hablamos de este incendio en la zona del Mercado 4. Diego, te escuchamos. Buen día. Buen día, Chiche. El saludo para todos los compañeros, el saludo para la teleaudiencia. Así es, estamos sobre Rodríguez de Francia, en la intersección con Pai Pérez. Prácticamente siete y cuarto de esta mañana, en un momento dado, se escucha un estallido y precisamente se trataba de una unidad de transporte que hace el itinerario, el trayecto Asunción-Puerto Elsa-Puerto Elsa-Asunción, empresa Puerto Elsa, prácticamente los vecinos, trabajadores de la zona, el flujo de personas, se llevó esta desagradable sorpresa, dos personas que venían a bordo de esta unidad de transporte que ahora lo vemos prácticamente reducido a cenizas, se quemó por completo. Los integrantes de los distintos cuerpos de bomberos que llegaron hasta el lugar, prácticamente diez carros de bomberos que llegaron a la zona para poder sofocar rápidamente el fuego. Un local comercial afectado con esta situación. Estamos hablando de un local comercial que se dedica a la venta de ropas, bazar, juguetería, y ahí podemos observar cómo prácticamente los vidrios templados estallaron por efecto del calor, del fuego, del siniestro que se produjo en esta unidad de transporte. Esto prácticamente arranca, comienza siete y cuarto. En este momento también los integrantes de la Policía Nacional procedieron al corte de la circulación vehicular en la zona. Al mismo tiempo solicitaron que los integrantes o funcionarios de la ANDE corten el suministro eléctrico atendiendo que todavía, hace unos minutos nada más, seguían quemándose cables en la zona. Prácticamente la zona se encuentra en este momento sin energía eléctrica. Quiero consultar acá brevemente, Alfredo, comentanos, ¿qué se sabe? ¿Cómo habría ocurrido? Cortocircuito, me decía. Cortocircuito, cortocircuito, categóricamente cortocircuito. Y después tiene que ver ahora la parte de seguro que fue su gran problema, ¿verdad? Porque este es un gran problema que son 2010 y se quema todo eso nomás, todo eso. El conductor bajó como para poder ver qué estaba pasando y ahí ya se produjo el incendio. Sí, sí. Repentinamente se ve que olió algo y a ver qué pasó entonces ya. Vio que se estaba incendiando y todos los vecinos me dijeron que vinieron con extintores, todo eso fue imposible de apagar. Todo fue muy rápido. ¿Las personas que vinieron o que estaban dentro del colectivo pudieron bajar rápidamente? No, a esta altura ya no tenía más pasajeros. Ya no tenía más pasajeros. Fue mala información de la gente que ya a esta altura ya no tenía más pasajeros porque son a media cuadra que tenía que girar y ya se va a su parada. O sea que el chofer solo se vio con extintores. Por eso, malas informaciones. Sí, malas informaciones. Con respecto a los locales afectados, ¿cómo se actúa en ese caso por parte de la empresa? El seguro. El seguro. Tenemos seguro. Alfredo, encargado de la empresa de transporte, reiteramos la empresa de Puerto Elsa, en este momento la avenida Rodríguez de Francia a la altura. Sí, te escucho. Una cosita breve nomás. ¿Este bus venía ya de Puerto Elsa o iba para allá? Llegaba de Puerto Elsa a Aníbal y prácticamente ya estaba sin pasajeros. Ellos tienen una parada un poquito más lejos de aquí, a unas cuantas cuadras, pero aparentemente a veces pegan las vueltas nomás y ya retornan nuevamente a Puerto Elsa. Y estaba haciendo aparentemente esa maniobra el conductor, una persona que venía y que se salvó de milagro porque venía prácticamente al costado del bus, al girar, al adelantarse prácticamente del bus, escucha el estallido. Y él supone que si llegaba a estar segundos antes, o sea que si llegaba más tarde, segundos antes, prácticamente lo tomaba también la explosión a su vehículo. En este momento, integrantes del PMT, de la PMT de Asunción, con una grúa van a intentar trasladar el vehículo. No sabemos cómo porque prácticamente hay partes que ya han caído por completo de este bus que, como todos ustedes podrán observar, se redujo a un amasijo de hierros quemados. Reiteramos para que la gente se ubique y si puede desviar esta zona. Para Rodríguez de Francia, a la altura de Perú, ya la policía está maniobrando para hacer el desvío. Y para la gente que viene del centro, dos cuadras antes de Pérez, o sea que Estados Unidos y Brasil, ya que tomen los recaudos, me refiero a los conductores, para que eviten de esa manera la circulación sobre Rodríguez de Francia. Y sí, un buen dato que estás dando, Diego, para la gente que va a circular en esa zona. Estamos viendo en pantalla compartida también las imágenes de hace unos minutos, cuando todavía se veía el fuego dentro de esta unidad de transporte. Y ahora, el momento en el que están trabajando para poder trasladar. No sé cómo lo harán, teniendo en cuenta de que las cubiertas están completamente bajas, ya quemadas. Y bueno, se ingeniarán para poder mover esa tremenda unidad de transporte que ya está incinerada. Gracias por este informe, Diego, porque existió la preocupación. Como bien decía la persona que entrevistaste, empezó a correr noticias falsas. Por suerte, el micro ya tenía pocas personas adentro y están todos bien, sanos y salvos. Así es, así es. Penosamente nomás los dueños de los locales comerciales afectados ya tendrán que ver cómo arreglárselas. Porque sobre todo este local de venta de ropa es la que más salió afectada con esta situación. Sí, la verdad. Ahora el tema del seguro ha sido así para poder hacer las respectivas reparaciones. Diego, te mandamos un abrazo grande desde acá. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Con nosotros, Diego.